Este fin de semana, sábado y domingo, el sábado vamos a estar a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía y el domingo de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Sí, miren, vamos a necesitar que traigan la fe de bautizo, que nos llenen un cuestionario que se les va a proporcionar aquí y ya se hicieron unas preinscripciones, entonces ya quedó cubierta la cuota que ya incluye el libro y pues habrá a lo mejor un poquito más de lugares para nuevos niños y la cuota, pues aquí se les dará la indicación ya ese día para pagarla. Y las edades son de 5 años, que ellos se preparan en el grupo de iniciación y van las diferentes edades hasta los 12, los 12 años, que entre 11 y 12 hacen la confirmación, pero también este año vamos a abrir el grupo de perseverancia, entonces de 12 y un poquito más estarían en el grupo de perseverancia. Igual también, por ejemplo, los adolescentes que no tengan primera comunión o confirmación, se abre un grupo especial para ellos, por lo general en los días viernes, y ahí se les proporciona la formación para que sigan su vida cristiana, su vida de fe. ¡Gracias!